La Catedral de Valencia ha acogido la misa exequial por el eterno descanso de Enrique Farfán Navarro, canónigo magistral de la SEU y director de la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Facultad de Teología de Valencia. La ceremonia en la que ha participado el cabildo metropolitano ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, quien ha destacado el empeño del sacerdote en dar a conocer la palabra del Señor. Esta mañana nosotros, con la intercesión de la Santísima Virgen María y en este día con la intercesión de San Francisco de Asís, le pedimos que ayude y coja de la mano a don Enrique Farfán y le acerque a esa plenitud de la vida que le ofreció desde el día de su autismo, nuestro Señor Jesucristo. Descanse en paz, don Enrique Farfán. Amén. Farfán era el canónigo enactivo de mayor antigüedad de la catedral ya que fue nombrado en 1977 por el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera. Garitano de nacimiento Enrique Farfán recibió la ordenación sacerdotal en Valencia en 1959 y fue vicario parroquial de San Miguel Arcángel de Gata de Gorgós y de Jesús Maestro de Valencia. Estuvo en Roma ampliando sus estudios de teología y Sagrada Escritura y fue capellán del Colegio Pureza de María. Además de director de la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Facultad de Teología, era también profesor emérito del Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia y del Seminario Mayor.